La desaparición forzada es un delito permanente hasta que no se esclarezcan los hechos y sus autores continúen ocultando el paradero de la persona desaparecida. Una red de instituciones permiten que se sostenga el crimen en el tiempo y que se repita mediante la reproducción de lo que se ha denominado cajas negras. Cajas negras de la desaparición forzada, el caso del Palacio de Justicia, una investigación que reconstruye la logística militar contra insurgente durante la retoma del Palacio. Lunes 4 de noviembre a las 8 y media de la noche. Solo por Canal Capital, en el corazón de nuestra historia.